Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Mian y nos encontramos en un nuevo vídeo de Anime Simulator X Una mezcla de Pet Simulator X y de Anime Fighters, algo así Un simulador nuevo de anime en el cual comenzamos ya directamente con el Maestro Roshi a nuestro lado, que nos ayuda En lugar de mascota, digamos, aquí tenemos como que luchadores Es un juego que acaba de salir, diría que incluso hoy mismo, por lo que he podido ver, está actualizado Pone que nuevo, tiene pocas visitas, así que creo que acaba de actualizarse ahora mismo Y ya cuenta con casi 4.000 personas jugándolo Está muy bien, así que chicos, espero que os encante el vídeo Nuevo juego por el canal, que ya me apetece ir trayendo cosillas también nuevas Juegos que vayan siguiendo, que también sabéis que me gusta traer de todo un poquillo Y nada chicos, like y comentario se agradece, código Mian en la tienda de Robux Y comenzamos como siempre bailando con los buenos cracks, suscriptores, panitas Que están por aquí, mira, fieras Hay como veis un montón de monedas para farmear y diferentes zonas Esto de aquí no me convence del todo el color, la verdad De separación de la zona es un poco como, no sé, demasiado intenso, ¿sabes? Pero bueno, en fin Y tenemos, como digo, pues eso, vamos a farmear monedillas Los luchadores tienen también, hacen como que ataque especial Igual que, pues en Anime Fighters O igual que en Pet Fighters también Así que nada, ya lo habéis visto Hace de vez en cuando un ataque especial Y nos van dando gens, imagino que son gens, ¿no? Y con esto podemos conseguir, pues, evidentemente Nuevos luchadores en diferentes juegos que tenemos por aquí Al fondo hay una zona como que oculta o secreta o algo así Que ni idea de momento de cómo se va a desbloquear esto Hay un candado y no aparece nada Ni tampoco ningún mensaje, así que no lo sé Pero deduzco que esto se podrá abrir en algún momento Por cierto, también tenemos diamantes Diría que son diamantes Pero ni idea de cómo se consiguen De momento no tengo ni idea A lo mejor si la moneda es aplateada, la que te da diamantes Nada, lo veremos ahora Y también tenemos hoverboard Para poder movernos más rápido Que ya os digo que lo voy a comprar del tirón Porque me va a venir muy bien Y luego tenemos el TP Quiero abrir un momento ¡Ojo! ¡Ostras! Vale, hoverboard Bueno, más rápido vamos, está clarísimo Es un poco raro Es parecido al de Pet Simulator X Me mola bastante que pongan este tipo de cosas Como de monturas Igual que en Anime Fighters Que hay diferentes monturas Mola por eso Porque te puede mover más rápido Y no solamente corriendo más rápido Sino que además, pues yo que sé Montando algo que está guay, ¿no? Vamos a coger ya las primeras mascotas Bueno, mascotas Luchadores, mejor dicho Cuesta solamente 100 Tengo para 3, creo Así que... ¡Ojo la apertura, eh! Otro Maestro Roshi Otro Maestro Roshi, qué bien Ah, mira, el fondo es de One Piece, ¿no? No me había fijado que tenemos a Vegeta Y uno secreto, supongo De un porcentaje bastante bajo Dudo que me toque Pero bueno, en fin Otro Maestro Roshi, increíble Qué bien Eh, no sé si le podemos juntar Tal vez, eh, sí A ver un momento ¿Dónde está? Vale, mochila Ah, ¿cuántos puedo llevar equipados? Tres Vale, me voy a poner este Y este Y quiero saber Craftear Vale, entonces ¿Puedo hacer así? Ah, vale Me pide 5 iguales, eh Bueno, de momento Vamos a dejarlo Ah, no, espérate Estoy en el modo de crafteo Quita, por favor Ah, ahí está De momento Estos tres Uf, quiero ver el ataque de Goku Puede estar bastante fresco Hay en luchadores Que estoy viendo por ahí Hay un Bu Hay algunos que están bastante guapos Vamos a ver Ojo Los tres farmeando Mira que cracks Quiero ver la del poder de Goku Pero ahora mismo Ojito que Goku Lanza Un Kamehame Bastante Chulo La verdad Me ha gustado A ver si lo hace Es que tarda mucho No sé por qué tarda tanto en hacerlo Tarda 8000 millones de años Vamos a ver Goku Mira, crack Estamos esperándote Ahí está Lo va a lanzar Mira Vale Bueno, no está 500, sí Vale Vamos a ir con el Jorobar Que para eso lo he comprado Y vamos más rápido La verdad Eh, a ver Si no consigo ninguno OP Al menos que consiga Cinco maestros Roshi Y los vamos a craftear A fusionar Vale, chicos Entonces, ahora tengo cinco Ah, no De hecho tengo seis incluso Tengo seis Vamos a darle a craftear Y debería Si hago así Y selecciono Los cinco Craftear Efectivamente Me acaba de craftear Uh Eh, vale Nivel dos Y tiene ocho de fuerza De poder en teoría Digamos No está nada mal Ah, por cierto Espérate Vamos a quitarnos el maestros Y este Y me pongo al otro Goku Vale Este equipo Lo peta A ver un momento Crack Déjame en hueco Los cofres Los cofres Es lo que más da Ahora mismo Vamos a ver Si nos chutamos un poquillo No sé Comprar algo más Es que no puedo mirar No, no puedo comprarlo No, no puedo mirar Sí, puedo mirar, eh A través de la pared Ojo Aquí intentando Hackear Eh, la visión En algún momento Tenemos que conseguir Los diamantes, eh Porque ahora mismo No consigo diamantes Y sin embargo Aquí tenemos upgrades Eh, para hacer más daño Más mascotas equipadas Más suerte Eh, más almacenamiento Y movimiento más veloz Pero Es con diamantes Así que Ni idea Eh, ya veremos Cuando lo consigo Voy a farmear La moneda plateada No va a ser que sea Estos diamantes Pues no Eso no son los diamantes Son más monedas Simplemente que con otro color Así que Pues nada Por cierto He conseguido un montón Con el cofre de antes, eh Aquí hay otro cofre Va, va, va Voy a dejar ahí A estos Eh, por favor Reventad este cofre Bueno, sí Luego me voy a ir a por el otro A todo esto Acabo de darme cuenta De que aquí hay una bajada Subterránea Que está mirando esto Y digo Eh, qué es esto de aquí Qué es esto de aquí Hay una bajada subterránea Que nos lleva a dónde A ninguna parte Increíble, eh Qué gran historia Bueno, pues no sé Dónde lleva esto La verdad A lo mejor más adelante Meten algo Ahora mismo No sirve para nada Eh, otra cosa No hay tienda No hay tienda O sea, no Quiero decir Hay pases Porque lo he visto Que en el juego Digamos, hay pases Pero Ah, mira Qué otra bajada, eh Pero Eh, aquí no hay menú Para comprar Así que Bastante, eh Fe, la verdad Ah, aquí está la tienda Cuando abres el menú Que es un poquito raro Pero bueno Cuando abres el menú De luchadores Se te abre la tienda Ojito Yamcha Piccolo Eh, psicolo Qué más psicolo Eh, Drip Gosu Los nombres Cuidado, eh Cuidado Porque este Tiene buena pinta Al igual Me lo compro y todo Y pases Vale, aquí Eh, pases para todo Un poquito Ha costado la vida Pero Está ya el cofre este Reventadísimo Uh, 7000 Me encanta Vale, siguiente zona La compramos Y Nueva zona Uy, la próxima 50.000 ya Vale Y aquí Ah, pues de momento Tampoco hay diamantes Pero ¿Qué es esto? Ah Ah, vale Vale, ok No hay diamante Porque no se puede farmear diamantes Se cambian Los gens por diamantes Vale De acuerdo De momento no lo voy a hacer Porque quiero los gens Para coger nuevos luchadores Que por cierto Yo creo que ya podremos Así que voy a volver a la tienda Ojito 16.000 gens, eh Con esto 1500 cuesta cada uno Vamos a poder abrir unos cuantos más Creo que el automático Y eso Uh, se puede automático Gratuito Muchas gracias Vamos a utilizar el automático Eh, vamos a gastarlo todo Aquí con nuestros luchadores Para mejorar un poquito el equipo Porque si no En la segunda zona Me da a mí Que poco voy a poder farmear E intentaré también hacer Mira El Drunks ¿Sabes? El Drunks Madre mía Intentaré fusionar No a cuantos Drunks A ver si Lo subo de nivel Vamos a ver Porque solamente me salen El Drunks Y el Trilin Que así lo llaman aquí también Eh, vamos a ver Vamos a ver esto Cómo está Cuidado 39, eh Vale, esto hay que craftearlo Pero ya Crafteamelo todo Por favor Eh, 5 Y sube a A 78 Nada mal Y luego tengo 3 Trilin Uy, vale Es que tampoco me queda en Jens Pero evidentemente Esto hacemos así Lo quitamos Y colocamos aquí Este, este Y este Uf Eh Quítate esto de aquí Por favor Vale, muchas gracias Hemos mejorado Eh, muchísimo Ahora mismo, eh Ah, qué bueno El Trilin Hace el El disco este Eh, bueno Que hace él en la serie Digamos O sea No se, no recuerdan el nombre Que es como un disco solar Así dorado Bastante guapo, eh Me ha molado un montón No me he fijado en el ataque de Trunks Bueno, eh Del Trunks Madre mía He cogido un cofre de esta zona Y tengo la sensación De que me voy a chetar Muchísimo, eh Por cierto Estoy viendo aquí a un crack Un panita con mi skin Bueno Una mezcla de mi skin Antigua Eh, con la máscara que yo tuve también Las orejas que tuve Mi cara Con mis ojos Mi pelo Eh, mis pantalones Por cierto Pero la camiseta cambiada Buena mezcla, crack Soy yo Pero como que No sé Eh, vestido de jueves Vale, vamos a ver Lo que nos da el cofre Te... Me ha dado 40.000 ¿Sabes? 40.000 Diréis Mian, tienes 60.000 de dinero ¿Por qué no compras la siguiente zona? No te creas, eh Creo así que prefiero Eh, evolucionar Digamos O craftear Algunos de aquí Mejorar el equipo Antes de ir para allí Vale, chavales Mmm Ya tengo demasiados No, no quiero más Drunks Por favor Demasiados Drunks Y Trilin Eh, creo que puedo ya mejorar También a Trilin Así que Voy a hacerlo Eh, craftear Ah Y craftearmos Esto Dos Tres Cuatro Y cinco Ok Y 110 Y, eh Vamos a craftear también Eh, unos cuantos Drunks Que tengo ahí para Mira, incluso otro más Es que ya que estamos De hecho, luego podré juntar Los de nivel dos Am Que tengo ahora mismo Eh, ¿cuánto? Tres Y podré subirlo todavía más de nivel Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy En Anime Simulator X Como digo, un juego que acaba de salir Lo tendréis en la descripción Para probarlo vosotros Y nada Espero que os haya encantado Que lo tenga por aquí Like, like, comentar, se agradece Código Mian Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao, chao Chao Chao